El último tema que quería poner sobre la mesa y es el tema del análisis que estaba muy pendiente desde la semana pasada y como no me gusta quedarles mal, pues ahí voy, como el borras, ¿verdad? Es lo de Just Stop. Como les decía, hoy la vincularon a Proceso, vinculan a Proceso a Just Stop. ¿Y cuál es el motivo? ¿Por qué, dirían ustedes, por qué vinculan a Proceso a Just Stop? Ya habíamos leído la denuncia. Ella va a permanecer presa, ¿no? Ella permanecerá presa en Santa Marta, Catitla. Y el delito por el cual la procesan, el delito por el cual la vinculan a Proceso, déjeme aquí lo busco, no quiero errarle, es por pornografía infantil en agravio de Ainara S. ¿De qué trata esto? El artículo 187 del Código Penal para el Distrito Federal señala como delito al que fije, imprima, videograve, audiograve, fotografíe, filme o describa actos de exhibicionismo corporal o lascivos o sexuales reales o simulados en que participe una persona menor de 18 años de edad. En este caso, está también el tema de posesión. Tiene que pueda poseer o distribuir el contenido. ¿Qué pasa con Just Stop? Ella describió el video, ella inicia este video que ya bajó de su red social, pero como les digo, alguien lo rescata, que se llama Patética Generación. Lo que ella estaba haciendo en su video era cuestionar a las generaciones de ahora, valga la redundancia, y decir que las generaciones de ahora están muy güeyes porque hacen cosas muy burdas. Y empieza hablando de un video de una pelea en donde se agarran a trancas a una chava y estando hincada le dicen a esta chava que pida perdón y le dan cachetadas y la jalan de las greñas y todo el tema. ¿Qué es lo que pasa con este video? Bueno, pues resulta que a la que están golpeando es a Inara. Y que a raíz de que este video se hizo muy viral en ese momento, pues resulta y resalta que la busca una de las golpeadoras, una de las que estuvo involucrada en el hecho, para explicarle por qué habían golpeado a Inara. Y a partir de ahí es cuando Just Top la empieza a regar. ¿Por qué? Como les dije, rescatamos ese video. Bueno, no lo rescatamos, nosotros todos lo encontramos de la red social M&M Family Travel Channel, que ellos suben este video, que es el video Patética Generación de Just Top, y por este video es denunciada la youtuber. Quiero compartirles algunos fragmentos, no lo voy a poner completo porque sí está bastante larguito, pero sí quiero poner algunos fragmentos para que entiendan y estemos todos como en sintonía. Este es el video que sube Just Top y ella pues inicia después de todo esto, me voy para acá, ella inicia como por aquí, como por aquí de este minuto, hablando sobre la patética generación. Y así inicia el dilema por el cual denuncian a Just Top. Para que vayan viendo un poquito de la secuencia, de esto se trató pues. Que la está rodeando y no sabemos qué pedo, ¿no? Entonces vamos a ver el principio de este video. ¡No! ¡No, no, no! Solo son unos segundos donde no se ve mucho. Tienes que meter segunditos, Dani, porque pues YouTube, hashtag YouTube, me te misura todo. El punto es que se están maderando una vieja, otras viejas. ¡Ya, cámara! ¡Ya, buena gas! ¿Dónde está Fernanda? Bueno, desde aquí claramente podemos darnos cuenta, percibir que los güeyes que están ahí son los pinches nacos, no sé cómo hablan. ¡Ya, cámara! ¿Dónde está Fernanda? ¡Se compran colchones! Así, o sea, güey. Bueno, a ver qué más. ¡A huevo! Así tenía que acabar. ¡A huevo! Así tenía que acabar. No, todavía no acaba. Todavía puede mejorar. Y la vieja con su ombliguera y su panzota de afuera, si fuera su mamá, le diría, niña, mete la panza o no te pongas esas blusas. Y luego escuchamos al güey diciendo, ¡Ay, no, todavía no termina! ¡Esto puede mejorar! Güey, creo que el güey no alcanza a escuchar su voz, el nivel de retraso mental que se percibe. ¡Hoy, hola, hola! Y luego se asoma una chavita, igual, que parece que también tiene retraso mental. ¡Hola! ¿Qué es esa cámara? Ok, amiga. Están muy contenta, ¿no? De que todos están madreando. ¡Uh, qué divertido! Y luego tenemos un segundo video, que no sé si es antes o después de esto, que es donde la tienen en el piso, agarrada en las greñas. Ok. Quiero que te disculpes. No. Discúlpate. Como pudieron ver, le dice, quiero que te disculpes. Después de eso, le da unas cachetadas que no les puedo mostrar porque YouTube. Pero el chiste es que la está obligando y puteando para que se disculpe, ¿no? Y de rodillas en el piso. Gracias por las disculpas. Y luego le da otras cachetaditas ya más leves, diciéndole, gracias por las disculpas. Pues sí, güey, no mames, batidas de las greñas, alrededor como de 20 personas, no mames. Bueno, así inicia el video, ya está describiendo esta pelea. No, insisto, voy a hacer varios cortos. Por ahí me dicen, no lo pongas por el tema del copyright. A ver, yo no voy a difundir ni mucho menos lo que dijo Just Top, pero sí quiero poner algunas cosas que menciona en este video porque es importante que ustedes las vean. ¿Y por qué lo voy a decir? Porque su defensa intentó decir que se tenía que tomar este material como interés periodístico y solamente por eso decidí retomar el video. porque hay cosas que hacen la diferencia entre el interés periodístico y un programa de chismes, pareciera, ¿no? Lo estoy diciendo por lo menos. Un interés periodístico es buscar la verdad. Un interés periodístico es no hacer juicios de valor. Un interés periodístico es buscar la manera de que llegues al fondo del asunto y exhibirlo, ¿no? Y sin que tú tengas que intervenir en una situación, puede ser una editorial, claro que sí, pero no con juicios de valor como los que acaban de ver que hace Joss Hoffman. Ese es el estilo de Joss, así la quieren sus seguidores. No voy a hacer mayor crítica sobre eso, aunque perfectamente ustedes son completamente libres de hacer la crítica. El tema es que a raíz de este video, de esto que se está escribiendo, dice que la contacta una de las que está involucrada y que cuando la contacta, pues resulta que le empieza a decir los motivos reales por los cuales ocurrió el pleito. Y digo disque porque Joss se quedó solamente con la versión que le dan una parte de la historia. Oye, si esto fuera verdadero interés periodístico, pues ya habría o ella hubiera preguntado si sí o si no hubiera tenido otra versión, si hubiera evitado los juicios de valor y hubiera simple y sencillamente dicho qué es lo que pasa y tantan, ¿no? Nos dejamos, yo me quito como del tema de juicios de valor y ahí están las dos partes, ustedes decidan, ¿no? Entonces, esto, aquí a consecuencia, Joss dice que la contacta a una de las chicas para decirle por qué se había dado esa trifulca y empieza la cosa así. Puedo subir a mi Facebook, a huevo. Seguro ya se siente influencer del pendejo o algo así, porque hoy en día todos son influencers, ¿no? Está cabrón. Pero bueno, resulta que en Instagram me contactó una de las chavas que estuvieron involucradas y me contó, pues, su versión de la historia. Tenía bastantes pruebas que compartir, me pasó varias, entonces yo saqué mis propias conclusiones de todo este tema. Obviamente los quiero poner un poco en contexto de por qué fue esta pelea. Sí les voy a mostrar un poco de las pruebas que me mandó, pero en pocas palabras resulta que no son de la misma escuela. Y resulta que a la vieja que se estaban puteando, pues, es una increíble niña con moral muy, muy distraída, por no decir que es una puta, porque realmente sí lo es y no porque todas las mujeres nos digamos putas entre nosotras, no, 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 sino porque esta niña resulta que todo el tiempo subía fotos encuerada y se la mandaba, pues, a los güeyes, a sus amigos y se hizo muy famosa en toda esa bolita porque en una peda se dejó meter una botella de muet, o sea, de champaña, por la vagina. Y hay un video que me mandaron que, por supuesto, no voy a poner aquí porque pornografía y YouTube. En este video se ve, pues, sí, que le están metiendo una botella por ahí mientras los güeyes están cagando de risa, ¿no? Y se supone que lo hizo a cambio de tres cajetillas de cigarro. Entonces, esta vieja se hizo muy popular por ser así de puta y a estas chavas, pues, les cagaba. Esta chava que me escribió, pues, la molestaba por Instagram, le decía así como, no sé, güey, mamadas de que se respetara y que su cuerpo y que pinche vieja, barata, por unos cigarros y la, la, la. Y esta vieja consiguió el celular de esta chava y le empezó a mandar mensajes de WhatsApp, que son los siguientes. La encuerada es la del lado izquierdo y dice, hola, ¿me puedes hacer un favor? ¿Te puedes operar la nariz? Es que neta, está muy culera y ya de paso ponte tantito botox en los labios. Besos. Ah, y si quieres dinero, ponte a estudiar. Pues, pero fuera de lugar su comentario, ¿no? Pero, órale, va. Y la chava le pone, güey, no tardes por todo lo que te pongo en Instagram, que ni me contestas todo lo que te pongo. Qué linda que te tomes el tiempo para escribirme, te juro, yo estoy perfecta conmigo misma. Ten tantito respeto a tu persona y no me escribas para tonterías así. Te juro que a mí lo que me digas no me afecta. Uno, no eres mi amiga. Dos, no tendría por qué afectarme viniendo de la niña que dejó que le metía una botella por solo unos cigarros. Tres, creo que la que más escuela le falta aquí es a ti, corazón. Se notan tus valores desde que te coges a todos. Y luego le puse, ¿qué no fuiste tú la que se cogió a X, güey? Y ella así como de no. Y luego le puso, pues, porque eres bien puta, pero te pones en tu papel de santa. Y no sé cómo le haces para ser tan zorra si estás tan culera. No sabía que para ser zorra necesitabas estar guapa, güey. O sea, según yo, cualquiera lo puede ser, pero bueno. Así como cualquiera podría tener cerebro también, si le echaba un poquito de ganas. Lamentablemente hay personas así que con este tipo de cosas demuestran que al parecer es una limitación física. O sea, y no mental. Y luego le contestó, puta, güey, yo sé lo que hago. Y con la cara en alto, lo lamento, pero a mí los niños me valoran. De ti lo único que escucho son, hay nada la del video, hay nada la de las fotos desnuda. Güey, cada quien tiene su manera de ver a la gente. Con que yo me quiera está perfecto, te juro, yo sí me sé querer. Y ahí le mandó, pues, el video donde le están metiendo la botella, el cual vamos a censurar. Y la vieja contestó, mínimo, yo sí valgo algo. O sea, no negó nada, no dijo, esa no soy yo. Nada más dijo así como, güey, sí, whatever, yo sí valgo. O sea, seré muy puta, pero tú también eres puta y yo sí valgo, tú no. Así. Bueno. Ahora. Lamentablemente, o sea, este es el contexto del video, a grandes rasgos, ¿no? Posteriormente hace una crítica. Y dice, yo, stop, no, el título del video es patética generación. Vamos por partes. Para empezar, ninguna generación, es lo que debatía con el productor hace rato, ninguna generación es como autoridad moral para decirle a otra generación, yo soy mejor generación que tú. Porque en todas, en todas las generaciones ha habido de géneres. En absolutamente todas las generaciones ha habido sus procesos contras. Es indudable que en las generaciones actuales, no de las más jóvenes, en las milenias, que es la mía, y más para abajo, pues las generaciones se han hecho mucho más, pues sí, la neta es que sí han perdido muchos valores, han perdido muchas, se han perdido muchas cosas en las generaciones, pero es un tema que tiene mucho que ver con la educación en casa. Eso es lo que ha pasado, nadie puede negarlo, ni mucho menos. Y eso ha pasado generación con generación, con generación, con generación. ¿Por qué? Porque los padres, muchos, no todos, evidentemente, tienen como esta idea de que no van a educar a sus hijos como los educaron a ellos, entonces les van a dar absolutamente todo lo que no tuvieron ellos, y eventualmente se convierten más, 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 más. Y al final tenemos padres que no le dicen que no a sus hijos. Antes tenemos padres que te decían que no, que eran estrictos y demás. Hoy ya no tenemos eso, ahora los padres te dicen que no es cierto. O sea, como que quieren platicar contigo y no te ponen límites claros a los jóvenes de hoy. A mí todavía me tocaron los límites de prefiero que llores ahorita, que llores conmigo o que llores en la calle. Entonces, esos límites deberían de existir, yo creo que se perdieron muchísimo. Entonces, creo que sí hay un amplio, hay una gama de diferencia bastante grande. Yo sé que me cuestionan muchos y me encanta que me cuestionan y me digan, es que ¿por qué estás poniendo esto? Vuelvo al tema. Estamos hablando de una situación que es muy comparable con los porquis. El tema de Ainara, lo hemos debatido y lo hemos comentado, es muy similar a lo que ocurrió con los porquis, ¿no? La situación es muy parecida, ocurrió una situación similar, no hubo una penetración física de un hombre a una mujer directamente pene-vagina, pero sí hubo penetración con distintas cosas. En el caso de Ainara, con una botella, y en el caso de los porquis, pues fue con las manos, con los dedos. Entonces, sí hubo penetraciones, sí hubo una violación a menores de edad que no estaban en sus cinco sentidos. Eso es lo que es realmente preocupante acá. Y el hecho de que la defensa de Josh Hoffman quiera decir que tienen que tomar este video que les acabo de mostrar como interés periodístico, creo que es completamente, no tiene lugar. Dicen por ahí que yo también burlo de la forma de hablar de las personas y demás. A ver, yo aquí no estoy cuestionando la forma en la que Josh Hoffman se burla de la forma de hablar de personas. Eso, pues es su estilo, cada quien tiene el suyo. Al menos yo siento que desde mi perspectiva no lo hago para insultar a las personas, no lo hago con un tono de insultar, lo hago con un tono irónico y sarcástico que es muy distinto al de insultar. Esa es mi perspectiva y puedo estar todos completamente distintos y tener opiniones diferentes. Pero ella está emitiendo juicios de valor con base en lo que le está diciendo una persona, una de las involucradas. Y se quedó con esa versión porque vio el video y se quedó con esa versión porque vio el Instagram de Ainara y vio las fotografías y dijo, ah, claro, como subo fotos encuerradas, entonces es una puta. Eso es literalmente lo que emitió el juicio de valor Josh Hoffman y ese es lamentablemente su peor error. Porque el inicio del video, con su estilo y todo lo que ustedes quieran, pues va bien, ¿no? Ella busca burlarse de los videos virales que se hacían, órale su estilo y demás. Pero el simple hecho de que pases de eso a que te den una versión de la historia, digas que esa es la versión y tú te conviertas entonces en un juez, porque lo que hizo Josh Hoffman fue convertirse en un juez y decir que Ainara era una puta y que era la responsable y demás, eso es un error. Ahora, ¿describe el video? Sí, sí describe el video. Además de describir el video, tiene posesión del video y ahí es en donde entra el delito, ¿no? ¿Por qué la denuncia Ainara? Pues que a raíz de este video, si de por sí a Ainara ya la habían golpeado, se burlaban de ella, se le fueron encima, la trataban de la patada. Y con lo de Yo Stop, peor todavía. Porque Yo Stop es una figura pública que tiene muchos seguidores, millones de seguidores, y que a raíz de esto, a raíz de mencionar el nombre y a raíz del morbo de la gente, le prendió fuego a una situación en donde Ainara ya pasó de ser la chica a la cual estaban atacando chavitos de una escuela, sino a ser la chica que atacaban y de la que se burlaban chavos de distintas escuelas, de distintos lugares que vieron el video de Yo Stop y que sabían que existía una Ainara, que estaba en este video y que lo quisieron buscar. Ese es el tema, que se fomentó un tema morboso en esa situación, y que lamentablemente eso desató que se le fueron encima a Ainara. Esa es la situación, ahí nada más, ahí nada más está. Ahora, me dicen, y también hay muchas personas que dicen acá, que aquí, por ejemplo, ahorita voy a regresar al tema de la generación porque a muchos les gustó el comentario, pero aquí hay muchas cosas que me brincan, porque, por ejemplo, veo comentarios como el que, no, aquí estoy buscando, aquí, el de J. Daniel, que dice, Ainara es así y ha hecho cosas peores, ella solo quiere fama. O sea, ¿por qué una chica suba fotos provocativas? Vamos a decir que es una puta. Nada más, porque se nos ocurrió. Esos son juicios de valor. Vuelvo a una reflexión que hacía el fin de semana. Si una mujer quiere subir fotos encuerada y al final lo hace porque así es feliz, porque ella quiere, porque a ella le gusta, no para ser feliz a nadie más, ¿cuál es nuestro problema? O sea, seamos bien honestos y dejemos de ser tan doble cara, cuestionamos mucho a los doble cara y a los hipócritas, y muchas veces lo somos, sobre todo en estos temas. Perdón, pero pues no creo que haya una situación que amerite esto, ¿no? Que amerite, no podemos emitir un juicio de valor si no la conocemos. Y saben qué es lo peor del caso, ¿no? Que aquí, en esta parte, y solo en esta parte, voy a decir que de cierta manera estoy un poco de acuerdo con la defensa de ellos y con sus defensores. Que Joss Stop solo fue la pólvora que hizo más grande el fuego. Hay violadores, o sea, hay unos chavitos, los chavitos que hicieron esto, que grabaron el video, que lo distribuyeron, que de por sí grabar un video y distribuirlo ya es un delito, aunque hubiera sido con consentimiento de Ainara, ¿no? En el sentido, ella dice que no, pero aunque hubiera sido con eso, el hecho de que la grabaron y estuvieran distribuyendo ese video ya significa un delito de pornografía infantil. Entonces, eso ya es un delito por sí. Y hoy que tenemos la ley Olimpia, peor todavía. Pero ahí todavía están afuera estos chavos. La denuncia principal, y hay que decirlo con toda claridad, la Ainara no era contra Joss Stop. La denuncia principal era contra los chavitos que la violaron. A ella se le hizo una denuncia, pero la primera denuncia que hace a Ainara es en contra de los chavitos que la violaron, y eso lo leímos desde la vez pasada. No es una situación de, ay, es que Joss Stop la... No, Joss Stop obviamente toma la relevancia completa porque es una actriz y youtuber, y hay ciertas campañas, por ejemplo, Chumel Torres está haciendo campaña pro Joss Stop. Hay distintos personajes, amigos de ella, evidentemente, que hacen una campaña pro Joss Stop, porque hay que la dejen libre y demás. Si bien Joss Stop es el menor de los delitos, cometió uno. Sí, sí, cometió uno. Y fue por imprudente, fue por irresponsable. Hay quienes incluso dicen que fue por conseguir más likes. Probablemente, muy probablemente, encontró una historia y dijo, esto va a ser un video viral, vas a ver cómo pega, chinga a su madre y lo lanza. Y no por decir malas palabras te vuelves una persona a la que tengan que tratar mal. No, yo me remito, y lo único que he dicho, al menos en este video, es que lo cuestionable de todo esto son los juicios de valor que emite Joss Stop siendo como si ella fuera la jueza, como si ella fuera la jueza de todo esto y diciendo prácticamente que Ainara es una puta porque ella vio las fotos y porque ella dijo esto y porque le enseñaron el video y ya, tan tan. Se quedó con esa historia. Y que quieran hacer pasar esto como un interés periodístico, me van a disculpar, pero no es interés periodístico su video. Su video fue de chisme. Su video fue de me dijo, me dijo, lo encontré, me contó y entonces lo publiqué y chinga a su madre. Ese es el video. De eso trata prácticamente. Y así se va, ¿no? El video de Joss Stop. Evidentemente Ainara ha alzado la voz ya que es mayor de edad y el juicio lo van a hacer hacia los jóvenes como si fueran menores de edad porque cuando ocurrió todo esto todos sean menores de edad. Entonces, sobre eso se va a ir. Hay peticiones de los abogados, hay peticiones de la familia, hay peticiones de este, hay peticiones del novio de Joss Stop donde dicen y le piden a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que la saquen de prisión porque vaya. El delito se tiene que procesar. Y si bien Joss Stop tiene posibilidades de salir de prisión, le va a costar una lana porque lo que más daño hizo en la situación de este video es el daño hacia una persona, hacia una joven que en este caso es Ainara, ¿no? Por ahí hay muchos argumentos, ¿no? Es que ella dijo que estaba borracha y fue su culpa. Es mucho la revictimización que se hace y sigue siendo un tema tabú, lamentablemente. Sigue siendo un tema tabú el que una chica que está en estado de ebriedad y la violen, cuando encontramos esa fórmula en estado de ebriedad y violada, la gente inmediatamente asume que ella quiso, ¿no? Que se puso de pechito para eso. Y claro que podemos cuestionar que no nos cuidemos más las mujeres y claro que nos podemos cuestionar muchas cosas. Pero si fuera al revés, me encanta siempre hacer estas comparaciones. Si fuera un hombre en estado de ebriedad y lo violaran, ¿qué es lo primero que dicen ustedes y que dice la gente en general? Que no es cierto. ¿Cómo van a violar a un hombre? Ebrio. Es imposible. ¿Cómo se nos va a ocurrir? ¿Cómo se nos puede ocurrir que violen a un hombre? O sea, vaya, en cualquier estado violar a un hombre es algo inconcebible. No, también pasan. Claro que también pasan. También hay mujeres que abusan de los hombres cuando están en estado de ebriedad. A veces no para violarlos, pero sí para robarles. Sí, sí hay. Sí pasan estas cuestiones. Sí pasan estas cuestiones que van mucho más allá del género. Y por eso hacía la reflexión sobre el tema generacional. Las generaciones, insisto, en todas las generaciones, en todas las generaciones ha habido un degenere. En todas, en todas, en todas las generaciones ha habido degeneres. Eso no quiere decir que ustedes los hayan cometido, que por ahí veo que van las críticas. No. Alguien en su generación quizás lo cometió porque siempre existen personas en las generaciones que han cometido un degenere. Eso es indudable. Que nos conozcamos o no ha sido muy distinto. Pero, ¿qué otra cosa ocurre y cuál es el factor acá que quizás hace detonante en general? Las redes sociales. Las redes sociales nos han dejado grandes cosas, pero también son grandes destructores. Y si no somos responsables con el uso de las redes sociales, nos podemos meter en grandes problemas. Un ejemplo es justamente este. Si no somos responsables con el uso de las redes sociales, si no somos responsables con nuestros comentarios, si no somos responsables con lo que hacemos y con lo que decimos, lamentablemente nos podemos meter en problemas. Y bien dice aquí Oro Orozco, el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Efectivamente, en que no la conozcas no quiere decir que no la tengas que cumplir. En el caso de Just Top, pues ella creo que no midió las consecuencias de los comentarios. Y en hacer una editorial, aunque quieras hacer una editorial en donde quieras criticar y quieras ser dura con tu crítica, una cosa es ser crítica dura y otra cosa es hacer un juicio de valor. ¿Cuándo puedes emitir un juicio de valor? Pues cuando tienes los elementos en la mano, cuando tienes suficientes elementos de ambas partes, de todo para decir, bueno, las cosas son así. Entonces, Just Top dice que sacó sus propias conclusiones y que sus propias conclusiones arrojaron que la chica era la responsable de todo esto, sin siquiera saber qué es lo que había pasado. Y si bien, lo voy a dejar claro, se le presume inocente porque está el proceso abierto, la vincularon a proceso oficialmente el día de hoy y las investigaciones están abiertas, será la ley, justamente la ley la que busque la forma de resolver esta situación. Y creo, y la moraleja de esta gran historia es que estamos ante una situación que a todos los que generamos contenido en redes sociales o en medios de comunicación o en donde usted quiera, tenemos la responsabilidad de hacer mejor chamba, de no solamente buscar un contenido por buscar el contenido y hacerlo viral por hacerlo viral para ver de qué forma nos ganamos unos pesos más. El tema aquí es que tenemos que ser mucho más responsables con el contenido que generamos y con los mensajes que damos. Y por eso yo quería hacer justamente este video, de decirles desde una perspectiva mía, mía, evidentemente, qué es lo que ha estado pasando, cómo está la situación actual. Evidentemente, hay muchos más elementos que están allá afuera de los familiares y demás, pero ese argumento que intentó meter la defensa diciendo que era y que este video no se tenía que tomar como un tema de pornografía, sino que se tenía que tomar como un tema periodístico. Creo que no vale en el momento en el que empiezan a existir los juicios de valor y en donde la persona que se supone, según la defensa, estaría haciendo una, estaría brindando una información periodística, se pone a, se convierte en juez. No había lugar a eso. Eso es, a mi parecer, eso es lo que la riega por completo porque uno no tiene, no hay razón de ser de su comentario porque no conoce a Inara, no tiene los elementos se fue solo con una versión de la historia y para ella fue suficiente. Y en tiempos en donde vemos que existe este feminismo y en donde vemos que hay un gran eco por los temas feministas y demás, vaya, creo que hay mucha hipocresía de algunas mujeres que cuando les toca a sus ídolas, entonces eso no es una situación que se deba de juzgar, pero cuando les toca a otras personas con las que no simpatizan, entonces sí es una situación que se va a tocar desde la perspectiva feminista. El feminismo es porque es, ¿no? El feminismo existe, hay distintas vertientes y creo que aquí sí debería de estar presente una situación en la mano de todos y en la mente de todos. Nadie es intocable, absolutamente nadie es intocable, no porque generes contenido en redes sociales estás libre de apegar a la ley, por supuesto que no. Creo que aquí hay que hacer dos exigencias, dos exigencias muy distintas. Una es que la prioridad de las autoridades, ya tienen a Just Top, evidentemente era la más fácil con la que podían dar, pero la situación aquí es que no se puede dejar de voltear a ver en el caso de Ainara y en los que vengan, a los jóvenes, a los agresores, porque ellos son en la primera instancia los responsables de esto. Ellos también tienen que dar su versión de los hechos. Y aquí yo pongo sobre la mesa, si Ainara fuera tan, lo hubiera hecho tan consensuado, ¿por qué no han salido ellos? Si hubiera sido una situación en donde Ainara les hubiera dicho sí, sí quiero a ABCDFG, ¿por qué no han salido y han dado su versión de los hechos? Creo que ese es el tema más central y en eso nos basamos. ¿En dónde están los responsables en los que aparecieron en ese video? ¿En dónde están los jóvenes? ¿Dónde están los violadores? Para que me entiendan. ¿En dónde están? ¿Las autoridades deberían de ir tras ellos? Por supuesto que sí. Por supuesto, no hay, aquí no hay, allá tenemos a ellos. No, nada, cero. Las autoridades tienen que ir por los violadores. Punto. Punto. ¿Por qué? Porque son ellos los que iniciaron todo este show. Tienen también que citar a declarar a las chavitas que se agarraron a golpes a Inara. Tienen que citar a declarar a todos, absolutamente a todos y justo con todas las declaraciones es como las autoridades van a determinar si hubo o no hubo delito. Hay un delito que es la distribución del contenido, de ese no se salvan porque lo mandaron, o sea, de ese delito no se salvan, distribuyeron el contenido. Punto. Pero aquí tienen todos que salir a dar la cara porque estamos en situaciones en donde si esto no se hubiera viralizado, hoy quizás no sabríamos de esta situación. Y aquí también hay una gran responsabilidad de los padres y ahí es donde entra también el tema generacional. Discúlpenme ustedes, pero ¿en dónde están los padres que educaron a estos chavitos para tener este tipo de interacción sexual con una joven en estado de ebriedad? ¿Qué les enseñaron en su casa? Y vas allá. ¿En dónde están estos padres que les enseñan límites a los hijos y que les dicen esto está bien, esto está mal? Creo que no hay no hay mucho, no hay una línea tan delgada como para confundir una situación buena o mala en ese tipo de circunstancias. Creo que no hay mucho de, ay, es que pensé que era buena idea. No, no creo que no, no va mucho por allá. No, 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 no. No, no. ¡Suscríbete!